Se que algún día moriré y que de mí van a decir Tenía buen corazón Algunos van a sollozar y unos vengan a improvisar Con mucha rumba y honor Al poco tiempo ya verán de mí nadie se acordará Vida traidora Por eso es que yo pienso así Si van a hacer algo por mí Háganlo ahora Cariño yo quiero en vida Amores, manos, amigas No, después de mi final Después que yo de mi último viaje Para que quiero homenajes Que me recen y nada más Después que yo de mi último viaje Para que quiero homenajes Que me recen y nada más Lo que me vayan a dar Que me lo den en vida Porque sé que cuando muera De mí se van a olvidar Lo que me vayan a dar Que me lo den en vida Quiero una casita bonita Para mi viejita panchita Lo que me vayan a dar Que me lo den en vida Que en vida me lo den Que en vida me lo den Que en vida me lo den Me lo den Porque después se le olvida Lo que me vayan a dar Que me lo den en vida Por lo menos me tiraron Con un ritmo de bomba Y todavía estoy vivito Ah, y quiero más Oye Que me lo den en vida 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 Lo que me vayan a dar, que me lo den en vida